Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy teniendo problemas de conexión en este momento y creí que ya se iba a escuchar bien, pero al parecer quizás no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bienvenida. Salvita. ¿Qué tal? José. José. Bien. Excelente. Excelente. Ok. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Yo sé que va manejando ahorita. Ok. 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 Vamos a esperar. aburrir y los compañeros. Ok. 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 Voy a pasar asistencia. Eh. Le puedo pedir que me ayude con su presente. Por favor. Ok. Jocelyn Marleni Díaz Ayala. Jocelyn Marleni. Hola. Presidente, Lick. Gracias, bienvenida. Presidente, Lick. Gracias, gracias. Patricia Elizabeth Orellana de Perla. Patricia. Hola, hola. Todavía no se nos conecta. Cintia Michel Chávez Vargas. Cintia Michel. Cintia. Hola, presente. Gracias, niña, bienvenida. Juliana María Anache. Hola, hola, me escucha. Hola. Hola. Sí. Ok, de acuerdo. Luis Alberto González. Luis Alberto. Todavía no está. Vamos con Isa María Durán de Hidalgo. Isa María. Presente. Gracias. María de Lourdes. María de Lourdes, presente. María de Lourdes, presente. No, de Lourdes. María de Lourdes. Ok. Creí que yo estaba leyendo mal. Correcto. Taira. No, no, no. María de Lourdes. Zairita. Conviendo se nos conecta. Claudia Guadalupe. Salina de Lourdes. Clau. Buenas noches. Bienvenida. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Gracias. Ok, perfecto. Liliana Carolina Cortés de Artiga. Liliana. Todavía no se nos conecta. Y Delfonso. Todavía no se nos conecta. William Francisco. Flores Murillo. William Francisco. Hola. Presente. Gracias, bienvenido. Blanca Carolina. Gracias. Blanca Carolina. Guevara. Presente. Gracias. Verónica. Verónica Isabel Ponce, viuda de Miranda. Bienvenida. Buenas noches, Liz. Gracias. Albita. Quijano Velázquez. Albita. Presente. Mira, porque fui la última. De verdad, porque siempre era la primera. Sí. Ok. Sí. Marian Scarlett. Marian. Hola, Marian. Marian. Está por aquí. Por ahí está Marian. Carlos Ismael. Carlitos. No veo a Carlos todavía conectado. Ricardo Ernesto. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Bien, llegando ya de trabajo. Excelente. Gracias. Bueno, bueno. Danielita Beatriz. Vázquez Ángel. Hola, hola. Bienvenida, Danielita. Christopher Abram. Christopher Abram. Hola, presente. Gracias. José Jonathan. Acá, presenta. Gracias. Sandra Abigail Zabaleta. Presente, Liz. Presente. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Con precaución. Esa carretera. Sí, gracias. Abigail. Abby. Presente, Liz. Gracias. Lucía Esmeralda. Lucía Esmeralda. Presente, Liz. Gracias. Bien, creo que ya mencioné a la mayoría. Y ya, algunos recién se nos van conectando. Por ahí tenemos recién conectada a Zaira. Zairita. Bueno. Ok, no sé si alguien se me quedó. Bien, jovenazos. Bienvenidos. Gracias, Zairita. Ok, vamos a reiniciar un nuevo día. Para los que me hacían la pregunta en relación a cuánto va a durar el curso, ahora consulté y me decían que solo es un módulo. Es decir, solo es, son dos semanas, ocho días. En relación al día de mañana, sí vamos a tener clases. Vamos a tener la jornada. Así que ahí les dejo los datos que me habían preguntado. Sí, solo es un módulo de esta formación y vamos a tener la jornada el día de mañana. Así que, excelente. Ok, hola, Lucía. Bienvenida, no se preocupe. Ok, vamos a reiniciar este día de formación. Bueno, así rapidito, para no perder la costumbre. A ver, Albita, para no perder la costumbre, el aprendizaje del día de ayer. No le escuchamos. Ayer nos estaba como haciendo un recordatorio de todo lo que habíamos aprendido en las clases anteriores, pero también nos estaba explicando de lo que es el Involve Marketing y cómo lo podíamos implementar. Y nos decía la metodología de lo que era el Involve Marketing y también nos explicó del otro que es bien difícil mencionarlo para mí, pero creo que es el Involve Marketing y nos explicaba un poco de qué era y la diferencia que tenían ambos. Entonces, este último es como un Marketing tradicional. También estaba averiguando y decía que en lo que estaba averiguando que era un Marketing tradicional, es como por medio de correos, anuncios pagados, redes sociales, pero según lo que yo investigué es que todo es como pagado, no es como el Involve Marketing. De hecho, no sé si estoy en lo correcto. Ahorita, claro, en el caso del Outvolve Marketing, sí es pagado, porque como esto se vuelve una publicidad invasiva, una publicidad que al final hay que saber valorar si vamos a implementarla o no, y por ende, verdad, al ser invasiva, pues tiene que ser pagada, verdad, tanto ya sea a nivel de email marketing, de Google Ads, de Facebook Ads, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí es pagar y por esa razón, sí hablábamos en algún momento, si nosotros llegamos a tomar la decisión también de aplicar o hacer esa vinculación de generar una estrategia de Involve Marketing alineada al Outvolve Marketing, hay que saberla orientar, pero esto ya tendría que ser un muy buen análisis y yo siempre les pongo el ejemplo tradicional, verdad, y ustedes ya saben cuál es esa empresita rosada, verdad, que genera una estrategia de Outvolve Marketing, pero porque su objetivo en su momento era concreto y su objetivo era posicionarse y generar ese branding en el cliente y por esa razón, por eso lo vemos en todos lados y para los que se preguntan cuál es ese negocio o esa empresa rosadita, me refiero a pedido ya que ellos tienen una estrategia de Outvolve Marketing, pero también tienen una estrategia de Involve Marketing que está alineada a las necesidades de su segmento ya de interés, verdad, pero regularmente ustedes observan que en todos lados vemos una estrategia de esta empresa que se vuelve hasta cierto punto aburrida porque usted ya sabe, verdad, claro, tienen anuncios que generan atención, que llaman la atención, que impactan, etcétera, etcétera, pero al final usted debe ver tantísima publicidad de esto, al final ya no se vuelve algo interesante, sino que ya se vuelve algo monótono y usted le pierde el interés, verdad. Entonces, ahí hay que saber orientar, verdad, la estrategia que nosotros vamos a implementar. Así que esos son como algunos elementos. Albita, elíjame usted a un compañero o compañera de los que sí estuvieron en la formación para que nos ayude a recordar lo de la jornada. No le escuchamos. Lucía, Lucía no estuvo ayer, quiero ver. No, Lucía Esmeralda no estuvo ayer. Alguien que se haya estado. Lourdes. Lourdes. Hola. Hola. ¿Qué se recuerda que vimos ayer? Sí, nuestro aprendizaje de ayer. En las dos maneras de hacer publicidad digital. Una, ambas llegan a nuestro consumidor, pero una es recibida de mejor manera, que es la inbound, porque no es invasiva. Y la otra, la outbound, es no siempre bien recibida, porque nos genera demasiado ruido y nos puede llegar a aburrir. La frase, no sale hasta en la sopa. Abrimos YouTube y ahí está, abrimos Facebook y ahí está, abrimos cualquier navegador y ahí está. Entonces, tiene que haber un equilibrio en hacernos sentir, en tener recordación de marca, en tener un top of mind y no llegar y cruzar esa línea de aburrir y de generar un sentimiento negativo hacia la marca. Así es, excelente. La verdad que generar estrategias para nuestros segmentos, hay que saberlas orientar, hay que saberlas determinar, porque al final lo que nosotros queremos es concretar y queremos que al final piensen en nosotros, sí, pero no de la manera que, ay, tal empresa y pensar de manera en la que sabemos que se ha vuelto invasiva, ¿verdad? Entonces, básicamente, el inbound marketing está orientado a que podamos nosotros tener esa estrategia. Vamos a hablar un poquito en qué consiste la metodología y a partir de ahí cómo nosotros la orientamos. Y sabemos que el hecho de tener una estrategia de inbound marketing nos va a permitir poder alcanzar esos resultados que nosotros esperamos. Un segundito. Y hablando un poco de la metodología, pues, como tal, esta se centra, y ya lo decíamos, y básicamente la metodología de inbound marketing es precisamente generada por al menos un par de etapas en las cuales están orientadas al marketing digital en las que nosotros podemos ver y concretar ya en el entorno de la venta, porque ya está más orientada a la parte de la venta, sin embargo, la metodología también nos permite poder generar una estrategia orientada a otros o al cumplimiento de otros objetivos. Es decir, que la metodología, si bien es cierta, está orientada a la venta, no quiere decir que nos vamos a casar solo con que sea para eso, sino que también nosotros podemos generar una estrategia de inbound marketing para generar o para el cumplimiento de otro tipo de objetivos. Por eso este curso viene en continuación en los dos módulos anteriores que estuvimos viendo, la parte de la creación de objetivos, la creación de propuestas de valor, porque acá es donde nosotros venimos e incorporamos ya la metodología de inbound marketing. Es decir, que yo puedo hablar, y se los mencionaba el día de ayer, hablar de mi propuesta de valor o de mi elemento diferenciador en relación a la necesidad que tiene el cliente, pero orientada bajo una metodología o una estrategia de inbound marketing. Y la cual ya lo veíamos el día de ayer, y hablábamos un poco de la atracción, la conversión, el cierre y el deleite. ¿Qué será eso de atraer a través de la metodología inbound marketing a un cliente? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de atraer? ¿Cómo lo atraemos? A ver quién se recuerda, ayer lo hablamos. ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo atraemos a un cliente? ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo le generamos ese interés? ¿Lo atraemos por medio de los diferentes...? ¿Publicar contenido de su interés? ¿Y dónde publicaríamos nosotros ese contenido de interés? ¿O dónde generamos ese contenido de interés? ¿A dónde lo generamos? ¿Redes sociales? ¿Será que solo en redes sociales? También pueden ser blogs, ¿verdad? ¿Pueden ser blogs? Excelente. ¿Dónde más podemos generar un...? Sí, sí, sí. Sí, podcast. Un podcast. Ajá. Página web de las normales. Una página. Infografías. Webinars. Excelente. Por ahí quizás. A ver, hablemos un poquito de cómo puedo yo... Y aquí ya vayamos pensando cómo nosotros podemos hacer atractivo o generar interés en cierto segmento o en cierto público a través de un webinar. Ok. ¿Cómo podemos generar ese interés? A ver, ¿cómo podemos generar ese interés? Ok. ¿Conocemos alguna empresa salvadoreña que haga este tipo de estrategias para generar interés y atraer clientes? ¿Alguien conoce alguno? Nadie. El tema de crédito ha hecho, dicen, en algunas ocasiones. A ver, cuente... Sí, la escucho, la escucho. Cuénteme cómo lo ha hecho. Sí, Claudita, la escucho. Hola, la escucho. Pues fíjense que lo han hecho a través de Facebook. Han sacado temas. Más que todo, casi la mayoría han sido dirigidos a mujeres emprendedoras. Ok. ¿Cuál ha sido el objetivo, compañera? Pues atraer, ¿verdad? A este público porque tenemos una... Bueno, tenemos cuentas y créditos directamente solo para mujeres. Entonces el objetivo es como atraer este tipo de mercado para a la vez vender estos productos. Exacto. Fíjense que la estrategia de generar un webinar en el cual usted puede... Por ejemplo, que nos mencionaba Claudia, está relacionado a dar información. El webinar no precisamente tiene que estar directamente información relacionada a créditos. Podríamos empezar a hacer un webinar relacionado, por ejemplo, a educación financiera. Podríamos estar hablando un tipo de webinar relacionado a tipos de financiamiento para mujeres. Podríamos hablar de un webinar orientado a finanzas para no financieros. Por ejemplo, se me ocurre, y empezamos a generar ese interés porque ese segmento es de interés. Blanquita. ¿Le escuchamos? Hola, buenas noches. Fíjese que... ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, le escuchamos. Vaya. Buenas noches. Yo trabajo en el área de veterinaria y, por ejemplo, nuestros proveedores utilizan mucho esta parte, ¿verdad? Y como usted lo dice, no precisamente informativa de los productos que ellos comercializan, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, un webinar acerca de problemas de la piel de la mascota. Y ya el expositor, ¿verdad? Es un experto extranjero y habla de la importancia del cuidado de la piel de la mascota. Obviamente dirigido específicamente a veterinario y ahí entran y atraen porque ellos sí tienen productos que son dirigidos para la piel. Entonces, indirectamente están atrayendo al veterinario para que se interese en el tema porque, claro, que se ven muchos casos clínicos de la piel del perrito. Y entonces el veterinario, aparte de que está aprendiendo algo más, está actualizando el conocimiento y, de una manera, podría decirlo así, quizás maquillado, también va indirectamente el producto que el proveedor distribuye. De hecho, por ejemplo, generar un webinar, por ejemplo, nosotros como estrategia de info marketing pensamos en un webinar y usted dice, bueno, voy a invitar a, ya decía la compañera, invitamos a alguien experto en este tema. Y el objetivo es, no le estamos vendiendo nada, porque no le estamos vendiendo nada ahorita, pero como ya generamos un interés, ya generamos un deseo, ya generamos esa interacción con nuestro cliente. Entonces, ya nosotros, ya hicimos nuestro primer, primer paso, que era atraer, ya lo trajimos y a partir de ahí podemos venir y nosotros decir, ok, esta veterinaria me da orientación, brinda este tipo de asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso le empieza a generar un interés a su cliente y ya no solo se vuelve interés, dice, ah, bueno, si así nomás están dando una asesoría, eso quiere decir que yo puedo tener otro beneficio probablemente al momento de yo ya ser un cliente de la veterinaria, etcétera, etcétera. Entonces, ya empiezo así como a generarle ese deseo y ya esa atracción ya se convirtió en un deseo, ¿verdad? Ya eso vengo y viene el siguiente paso, ah, concretamos, ¿verdad? Y hay un cierre. Entonces, por ejemplo, yo admiro muchísimo a una filial de empresarios, que ellos son bien, creo que ya han de saber de qué filiales, estoy hablando. Cámara de comercio, por ejemplo, de repente le cae a uno correos, por ejemplo, finanzas para emprendedores o metodologías ágiles para emprendedores, por ejemplo, o chat GPT en la empresa, chat GPT en las ventas, por ejemplo, por mencionarles algunos nombres. Entonces, en ese momento no le están diciendo, mire, hay este tipo de servicio, nada, nada, nada le están diciendo. Solo es la formación o la ponencia de un experto. ¿Qué sucede después de eso? Ah, bueno, ya viene el cliente o el posible cliente y empieza a generar curiosidad, deseo, interés, y eso se vuelve así con, bueno, mire, ¿qué me ofrece? ¿Qué puedo conocer? Y esa es una forma de atraer o hacer una estrategia de inbound marketing. Y usted dice, wow, ¿cuánto voy a invertir? Ah, posiblemente la inversión que yo tenga que hacer solo sea pagarle una o las dos horas que ese ponente va a estar dándome esta formación o posiblemente dentro de la misma organización tengamos expertos que nos pueden hablar del tema. Bueno, por ejemplo, por ahí, por ahí una compañera que mencionaba, recuérdenme en las empresas que trabajan, por favor, por ahí hay una constructora, creo que hay de una constructora, o del tema de publicidad, qué tipo de publicidad nosotros le podemos ofrecer a los usuarios, a los clientes, y empezamos a generar ese interés. Entonces, básicamente, nosotros podemos generar una estrategia de inbound marketing en la cual nosotros podamos incluso poder tener ese acercamiento con diferentes públicos, diferentes segmentos. Ok, nosotros a través de, por ejemplo, a través de un webinar nos puede permitir de pronto nosotros identificar que tenemos otro segmento de interés. Con webinar nosotros podemos recolectar leads, los cuales sabemos que los leads son los posibles clientes y esos posibles clientes, ¿de qué manera les puedo dar un seguimiento? Ah, bueno, ese posible cliente o ese lead le puedo generar o comenzar a compartir información de qué servicios tenemos, lo puedo invitar incluso a otro tema de interés, y así empezamos a generar esa estrategia. Claro, ahí va a depender de cómo nosotros planteamos la estrategia alineada al objetivo que estamos buscando. Bueno, luego venimos con la parte de conversión. A ver, no sé si Blanquita sigue por ahí. Sí. Vaya, después de hacer ese webinar, ¿cuál es el paso que siguen ustedes como empresa? ¿Cuál es el paso que dan? Bueno, vaya, le comento, nosotros somos más que todos los participantes, a nosotros nos invitan. Nos invitan, por ejemplo, proveedores de, por ejemplo, la que está ahorita en el auge en el área veterinaria, las pastillas contra pulgas y garrapatos. Porque la competencia ha venido, son nuevas, entonces después de informar o abonar al tema de la importancia del cuidado de la mascota contra pulgas y garrapatas, pues ya luego invitan al veterinario a un desayuno, a un evento, a un hotel, para hacer una presentación oficial del nuevo producto, ¿verdad? Que ya son las nuevas pastillas que están entrando para pulgas y garrapatos. Interesante. Entonces, si se fijan, ustedes han caído en una dinámica generada por Inbound Market, ¿verdad? Porque todavía no hemos hecho la compra, ¿o sí? Sí, ya hicimos la compra, Blanquita. Bueno, Blanquita o Le, le gusta más Carolina. Mejor Carolina. Estuvo un poco, un poco duro. Estuvo un poco duro el cliente, pero después, prácticamente después de tres semanas, cuatro semanas de lanzamiento del producto, se hizo la compra. No, no estuvo tanto. Estuvo un poco difícil de. Ah, ok. De que muchas veterinarias, sí. Lo que pasa de que, acuérdense que uno debe de saber evaluar también, ¿verdad? Que hacer un cambio de proveedor o de producto, hay que saber evaluar, ¿verdad? Porque acordémonos que también, ya desde el, porque aquí lo estamos viendo, carito, desde el punto de vista, cliente, ¿verdad? Entonces, es importante, fíjense que, a mí me gusta incorporar esa parte de la empatía con el cliente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una estrategia, debemos de también generar esa empatía, la cual nos permita, de pronto, comprender el por qué todavía el cliente no se ha decidido. Porque si le preguntáramos a la compañera, ¿por qué no se habían decidido? ¿Qué respuestas habrían en relación a eso? ¿Por qué no se decidían? Aparte de que había mucha competencia. Fíjense que, bueno, la primera causa es por el hecho de que ya hay dos marcas bien posicionadas. Entonces, el temor al cambio, el cliente es como que ya conozco este producto, me funciona el producto, ya está posicionado, ya está posicionado. Y lo otro es como que ya temor de la empresa. Y si no funciona tanto como el otro producto, y la gente se va porque están utilizando la estrategia de introducción de precio, ¿verdad? Porque sí está mucho más bajo el precio comparado con los que ya están posicionados. Pero eso es muy, muy lógico. Porque si se ponen a igual, muy difícilmente también yo como cliente me voy a decidir a un cambio por algo que cuesta lo mismo y no sé si va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, fueron de los dos temores más grandes. Fíjense que una de las cosas, y creo que lo vimos en la parte de cuando se habla de la propuesta de valor. Vaya, en el caso, y es aquí donde debemos de hacer ese match de todo lo que hemos hablado. Ok. Usted dijo elementos bien claves, por ejemplo, introducción de precios, dijo temor de la misma organización o de la empresa, a que no vaya a tener esa aceptación porque hay otros posicionados. Y es aquí donde ustedes, entiendo que ustedes son una veterinaria, o explíqueme bien para poderle hacer esa relación, carito. Nosotros somos un hospital veterinario y compramos productos para distribuir. Ok, por ahí vamos. Entonces, retomando la parte del hospital veterinario, vaya, acá es donde viene, y ustedes aquí es donde tienen que generar una estrategia y un marketing. Aquí es donde, ok, en el hospital hay expertos, ¿Sí o no, carito? Hay médicos expertos, hay cirujanos expertos, hay, bueno, no sé si son cirujanos, si no me corríe, desconozco el mundo veterinario. Hay veterinarios expertos. Entonces, eso significa que como hospital debemos de generar nosotros la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Bueno, el elemento diferenciador o el por qué los clientes o los usuarios compran a los, en este caso, por qué el usuario, por qué el cliente prefiere ir al hospital tal, en vez de ir al otro lugar. ¿Por qué prefiere ir a este lugar? ¿Por qué no prefiere a nosotros? Y es ahí donde viene nuestra estrategia enfocada en la propuesta de valor para generar, por ejemplo, ese posicionamiento como hospital, donde en el cual ustedes hacen énfasis que si usted le va a recomendar un nuevo producto a su cliente, es porque sabe que ese producto no le va a causar daño, no le va a dar los resultados esperados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde ustedes como hospital tienen que generar una estrategia orientada a la parte de propuesta de valor bajo la metodología de Invocating. Ok, ¿cómo podríamos hacerlo? Se me ocurre, de pronto, como ahorita no nos interesa precisamente posicionar un producto X, porque al final no somos nosotros quienes le vamos a hacer la promoción, sino que nos interesa que el cliente o el pacientito que llevan, su dueño, sepa que no va a tener ningún tipo de complicación o problema, y es donde enfoquemos una propuesta de valor del hospital, donde vemos que hay expertos, hay personal competente, personal que sabe lo que le va a recomendar a su mascota, la cual le está recomendando productos de calidad, productos que no le van a generar ninguna complicación a su animalito. Ok, y es ahí donde empezamos a generar una propuesta. Ah, ok, ya tenemos nuestra propuesta de valor, ahora convirtámosla en una estrategia de Invocate Marketing. Ah, entonces ahí donde nosotros comenzamos, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, repliquemos lo que ya vimos, de ejemplo, repliquemos un webinar, ¿cómo lo podemos replicar? Bueno, invitemos a los pacientes, veamos más o menos cuál es la tendencia, y eso lo puede relacionar en los horarios donde hay mayor frecuencia que llegan los clientes. Ah, bueno, los clientes regularmente llegan de las 5 a las 9 de la noche, no sé si es un hospital 24-7, etcétera, pero se me viene a la mente que podemos hacer esas estrategias. Ah, bueno, entonces, ya habiendo enfocado que tenemos nuevos productos, ustedes como hospital generan esa propuesta. Ok, le vamos a recomendar producto, medicamento adecuado a su mascota. Ok. Luego de eso, venimos y generamos una estrategia. Bueno, si no puedo con un webinar, hágalo con un podcast, hágalo con un storytelling, hágalo con una infografía, hágalo con un video, hágalo con una publicación, y ahí es donde usted tiene que evaluar qué tipo de contenido va a ir a hacer publicaciones. Ah, y ya ahí, ya estamos generando una estrategia de Invocate Marketing. Muy bien, no sé si se va entendiendo, compañeros y compañeras, cómo funciona la estrategia. Hola, hola. ¿Se va comprendiendo? ¿Holis? Hola. Y me han apagado las... Ah, no. Sí, se va comprendiendo. Ok. Ahora bien, ¿cómo lo aplicaríamos? ¿Quién, ya conversando todo esto, cómo será un voluntario o voluntaria, cómo aplicaría usted una estrategia de atracción a su negocio o a la empresa con la que usted labora? ¿Cómo lo aplicaríamos? A ver, voluntarios, voluntarios. ¿Cómo lo aplicaríamos? Alberto, ¿está por ahí? ¿Olis? ¿Hola? ¿Avi? ¿Avi? ¿Una? ¿Lourdes, cómo lo aplicaría a usted? Bueno, en mi caso, como es una agencia de publicidad, pues, primero sería evaluar... Nosotros trabajamos con diferentes clientes, ¿verdad? Entonces, primero es evaluar el cliente que trabajamos, la marca con la que se trabaja. Entonces, a partir de ahí, identificar su público objetivo. Cuando ya tenemos el público objetivo, identificar cuáles son cada una de las herramientas de comunicación digital que tenemos a disposición para el target específico. Cuando ya hemos logrado tener eso, ¿cuál es la idea, el mensaje que nosotros queremos compartir? Cuando ya tenemos el mensaje, es aterrizarlo para hacerlo interesante y entendible para nuestro público objetivo. O sea, que nuestra idea, tal como nosotros la queremos expresar, sea comprendida para que el mensaje no se pierda. Y con diferentes acciones también obtener leads, que pueden ser llenados de formularios, que puede ser un proceso de compra, que puede ser un reposicionamiento de marca, que puede ser dar a conocer un nuevo producto o un relanzamiento. ¿Qué tipo de producto, si tuviera ahorita oportunidad de generar una estrategia de import marketing, qué tipo de producto lanzaría o haría ya aplicando la metodología? Bueno, pues quizás una bebida energizante para tenerlo. Que es un producto muy específico para un público meta muy específico. Entonces, en ese sentido, la estrategia tiene que ser no tan generalizada, sino que tiene que ser con un público meta bien delimitado. Que tengas diferentes intereses, deportes, aire libre, que trabaje, que estudie, por ejemplo, que sea su vida muy activa. Entonces, con esos intereses de mi público objetivo es que yo construyo las estrategias para llegar con la mejor herramienta digital. Puede ser la música, llegar con una herramienta muy oportuna. No necesariamente un Twitter o un TikTok, mejor un Spotify. Excelente. Vaya, esa es la estrategia que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Y a la compañera nos focalizó qué acciones debemos de tomar en consideración o tomar en cuenta al momento que nosotros decidimos crear esa estrategia. Porque al final, nosotros debemos de, como se lo digo, empatizar con ese cliente y comprenderlo. Y a partir de ahí, a usted se le va a hacer más fácil generar una estrategia como tal. Y si ustedes se dan cuenta, al final, solamente es que debemos ordenar esas ideas y saberlas orientar hacia nuestro segmento. Y se recuerdan que en algún momento les mencioné, hay que tener claro el objetivo, hay que tener claro el segmento. Es precisamente por todos estos elementos o aplicaciones que queremos tener de acuerdo a la metodología la que nos va a permitir poder hacer eso. Y precisamente eso era lo que acabamos de estar viendo en relación a la atracción o atraer. Luego de eso, la metodología pues se basa en un par de etapas, como les mencionaba, en cuatro, en las cuales hablamos de que esto pues ya no solamente se haya atraído, sino que se convierta, ¿verdad? Que esto ya venga y haga un call to action en el caso que ya el usuario o el cliente me dé información y que esto pues ya se convierta en ese lead. Y posteriormente veíamos el cierre de esa estrategia o de esa acción que hemos hecho y la cual al final viene a tener ese deleite, es decir que el cliente lo disfruta o se siente satisfecho y no solamente quedarnos ahí, ¿verdad? Sino que también generar ese seguimiento. Acordémonos que el éxito de una venta también está enfocado en el seguimiento que nosotros le damos porque tampoco solo podemos, va, ya estuvo el producto y así va, en buen salvo, venga, hay que le vaya bien, o que Dios me lo bendiga y me lo proteja, ¿verdad? No, es a darle ese seguimiento porque también recordémonos que el marketing y el mercadeo ha cambiado completamente y ya no estamos solamente enfocados en el producto, sino que también estamos enfocados en las necesidades, en el cliente, estamos enfocados en sus sentimientos y por eso en algún momento vimos la evolución que tuvo o ha tenido el marketing y esa evolución nos ha permitido, pues, generar todas estas estrategias y de hecho esta estrategia de Inbound Marketing ya tiene varios, varios años de existir, ya tiene un poquito más de 10 años, 15 años más o menos de existir, en la cual pues hacemos toda esta dinámica y luego de eso viene prácticamente a hacer el ejercicio y es lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que habíamos mencionado de hacer esta metodología y luego viene a hacer eso con un fly-a-well. ¿Qué es un fly-a-well? Bueno, el fly-a-well es como un volante, como un timón, en el cual hacemos una serie de recorridos en las cuales está enfocado desde varios aspectos, entre los cuales tenemos la parte del crecimiento como marca y lo que habíamos visto en su momento, la atracción, la interacción y el deleite. ¿Cómo lo logramos? Pues lo logramos a través de los desconocidos que estaba relacionado al... ¡Auch! No me salió. A la atracción, la interacción son ya los que nosotros hemos prospectado, ¿verdad? O esos posibles leads o esos leads y luego vemos que estos mismos que ya hicieron ese cierre, ¿verdad? En la etapa anterior que vimos, que ese deleite no solamente se quede a nivel de deleite, ¿verdad? Sino que también se convierta a un promotor, ¿verdad? ¿Qué es el promotor? Ah, bueno, que el promotor y no olvidar de lado, ¿verdad? Entre la interacción y el deleite tenemos al cliente, ¿verdad? Y no olvidar que el mismo cliente es quien nos puede recomendar o puede generar ese interés hacia otros usuarios. Entonces, por eso es importante que en la metodología de un marketing podamos tener esta dinámica del flyaway el cual nos permita tener toda esta vinculación con el cliente. Por eso le decía en algún momento a usted que una cosa importante es darle ese seguimiento respectivo al cliente para no dejarlo solito, ¿verdad? Porque también nos interesa que esta clienta se vuelva un promotor o un vocero de nuestra marca. Lo que comúnmente conocemos en marketing tradicional es ese boca a boca, ¿verdad? Que de alguna manera sabemos que es sumamente efectivo. Acá en el 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 esta dinámica de 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 interacción con nuestros clientes se llama flyaway y este ciclo es algo que al final se vuelve repetitivo en el cual usted y y cuando me refiero repetitivo repetitivo perdón no me refiero a que voy a estar haciendo lo mismo ¿verdad? Sino que me refiero repetitivo a que voy a estar haciendo una acción como tal una acción llamada atraer interactuar deletar generar crecimiento atraer interactuar generar crecimiento entonces eso nos va a permitir ese crecimiento a nivel organizacional el cual se puede convertir en por ejemplo posicionamiento se puede convertir en fidelización se puede convertir en incremento de venta se puede convertir en bueno entre otros que podemos mencionar ¿verdad? ahorita se me se me han escapado entonces la dinámica que genera el inbound marketing es precisamente es que nosotros podamos hacer todo este ciclo de manera constante para el cual nos pueda permitir llegar a nuestros clientes objetivos entonces si se dan cuenta vuelvo a insisto hacer una estrategia de inbound marketing está alineada al objetivo alineada a lo que nosotros queremos hacer la generamos a través de esta metodología y esto nos lleva a generar contenido interesante atractivo el cual lo podamos implementar ahora bien cómo aplicamos o qué herramientas vamos a utilizar para poder generar esta este flyer web que nos interesa para con nuestros clientes ah bueno cuando hablamos de por eso les hacía en su momento les hacía la pregunta qué tipo de estrategia o cómo lo va a hacer y por ahí decían las compañeras un webinar excelente un webinar es muy muy interesante el cual nos permita poder generar ese interés herramientas para traer un anuncio ya lo veíamos cualquier tipo de anuncio que nosotros deseamos hacer en redes sociales en mi página que en mi blog en email marketing etcétera 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 puede ser a través de un video puede ser a través de nuestras publicaciones redes sociales y la estrategia de contenido verdad que está orientada a generar ese interés ahora cómo voy a hacer esa interacción o qué herramientas puedo utilizar para poder vincular o poder hacer esa interacción ah bueno por ejemplo tener ese ese flujo de de saber cuáles son esas oportunidades que tenemos es decir tener identificado cuál es ese canal hacia donde nosotros nos vamos a guiar que era lo que en algún momento les decía de pronto cuando nosotros generamos una estrategia de interés pueda que identifiquemos y por eso era también importante ver la parte de seguimiento porque posiblemente en un seguimiento puedo ver diferentes oportunidades de comercialización o venta que de pronto probablemente usted no haya identificado o haya pensado que no era relevante porque a lo mejor no tenía visualizado concretamente un segundo entonces eso nos permite poder tener como ese panorama luego vemos el email marketing la gestión de oportunidades los bots sabemos que en la actualidad tenemos diferentes formas de poder comunicarnos con el cliente inmediatamente a través de un bot y muchos creo que hemos utilizado herramientas ¿verdad? por ejemplo en whatsapp hemos utilizado algunos no sé si todos han tenido oportunidad o manejan bots desde whatsapp por ejemplo o podemos automatizar por ejemplo en redes sociales etcétera y luego la automatización de estos correos es decir en qué tiempo o qué periodo más o menos nosotros vamos a calendarizar para estar dando ese seguimiento o estar mandando este contenido y luego vamos con herramientas para el deleite dentro de las herramientas para el deleite podemos por ejemplo encontrar contenido inteligente contenido interesante el cual genere deseo a nuestros clientes de seguir esa interacción es decir que sigamos haciendo ese ciclo del fight a well y luego vemos también por ejemplo tenemos como bien marcada la parte del email marketing las entradas o las bandejas de entrada de las conversaciones que nosotros vamos generando los informes que nosotros podemos generar y volvemos a la automatización de los contenidos y básicamente esa es una de las la parte metodológica que nos lleva a poder generar una estrategia de inbound marketing si se dan cuenta es bastante sencillo poder pensar en una estrategia ahora bien cuando ya nosotros hacemos como este aterrizaje ya nosotros vemos y podemos visualizar de qué manera puedo generar yo esta estrategia ahora bien les hago la pregunta ¿será difícil entonces generar una estrategia de inbound marketing tú será difícil generar una estrategia de inbound marketing conociendo la parte metodológica yo pienso que no considero que no hay bastantes medios de los cuales nos podemos apoyar herramientas excelente si se dan cuenta las herramientas por eso la generación de información y en algún momento lo vimos de poder hacer todo ese aterrizaje para poder incorporar esta forma de generar un contenido si se fijan todo lo que vimos en los módulos anteriores de marketing digital a todos le podemos aplicar la metodología inbound marketing o consideran que hay alguna de las estrategias de todas las que vimos de redes sociales go to maker propuesta de valor email marketing consideran que no le podríamos aplicar la metodología inbound marketing marketing ven en alguna difícil que se pueda aplicar o en cuál la ven más sencilla para aplicar hoy han venido bien calladitos mañana voy a traer ruleta voy a traer una ruleta para que participen todos verdad albita nos ayuden verdad han venido calladitos hasta usted ha venido calladitos es que estamos pensando siento yo que por ejemplo este yo ahorita estoy como como le digo este pensando todo lo que usted nos está diciendo porque por ejemplo hoy es en esta clase veo que hay compañeras que por ejemplo lo urdes nos comentaba que trabajaba en un área así de publicidad entonces como siento que ya va a ser más fácil para ella este entenderle más al tema en cambio yo no sé nada no sabía nada del marketing entonces este pero usted me está dando estrategias pues pues y más que todas las herramientas como para crear este mi mi objetivo que es lo que yo quiero hacer como atraer clientes todo eso es lo que a mí me ha parecido mucho porque a veces hasta le digo yo a mis compañeras critico un poquito las redes sociales que maneja la empresa y le digo yo fíjense que a mí no me gusta este como ustedes hacen este sus en este caso es facebook sus posteos porque no le veo que ustedes tienen como estrategias para atraer ese cliente entonces ¿por qué? porque usted ya me explicó y yo este pues digo tenemos que crear como usted decía un plan un objetivo que es lo que nosotros queremos lograr y el tipo de cliente que nosotros queremos atraer porque por ejemplo he escuchado también a Blanca que decía de que este es un hospital para para mascotas y especificó en en un producto igual yo fíjese que ahorita estoy con un lanzamiento de un producto que se llama que es para rizos entonces ahorita me está como haciendo aterrizar cómo puedo yo hacer para atraer a estas clientas y claro mi tipo de cliente en ese producto tiene que ser para para colochas entonces estoy como pensando así una estrategia como para atraer más de esas clientas usted es cabello liso no entonces si he entendido mucho solo están pero mire la mayoría de las colochas quisiéramos ser lisas entonces este pues con lo de inbox marketing pues yo siento que que es un poquito más fácil que los otros métodos que usted nos ha explicado anteriormente siento que que solo está en saber el objetivo que nosotros queremos lograr con el cliente recordemos algo bien importante la estrategia de inbox marketing está debe de ser incorporada a las estrategias de que nosotros tenemos ejemplo de ello para redes sociales puedo aplicar inbox marketing claro que puedo aplicar para la estrategia de email marketing puedo aplicar inbox marketing para la estrategia de propuesta de valor puedo aplicar inbox marketing claro que lo puede aplicar para su blog lo puede aplicar entonces la metodología o el método inbox marketing está así dentro de la estrategia entonces se vuelve parte de se vuelve parte de decir este ya es el cómo lo voy a hacer recuerden que planteamos objetivos planteamos propuestas planteamos segmentos planteamos definimos nuestro nuestra generación o dónde está ese cliente es decir identificar las redes sociales que vamos a utilizar o el medio digital que voy a aplicar entonces allí en el medio digital es donde se aplica la estrategia de inbox marketing ya la la metodología perdón porque esta es una metodología de aplicación esto nos lleva a aplicar por eso el día de ayer hicimos un repaso de todo lo que habíamos visto primero que nada porque tenemos nuevos compañeros y a los compañeros nuevos ya los voy a empezar a involucrar porque aquí todos participamos verdad así que ahorita porque todavía es el segundo día y todavía no tengo mucha confianza pero ya mañana así que los compañeros que todavía no participan prepárense que mañana vamos a empezar a participar así que precisamente eso el inbox marketing es la aplicación a las diferentes estrategias que tenemos muy bien así rapidito dos participaciones Lourdes ayúdenme a elegir dos personas para que nos den el aprendizaje así breve que no sea albita por favor Christopher vaya Christopher Christopher y William vaya caballeros Christopher y William felicidades Christopher el aprendizaje de este día vamos William entonces hola Chris cuéntenos William ah ok Christopher nos dice que va manejando vaya con precaución y William William se me fue elígame a otro Lourdes ok a ver Luis Luisito Dios Dios mío está quizás ha de estar cenando Zairita ah ahí ahí está Luis bravo ok el aprendizaje lo que haya logrado comprender bueno basado en todo lo que nos ha explicado creo que todo toda metodología de marketing va basado en primero en hacerle en crearle una necesidad al cliente y que al final también todo todo creo yo que gira en lo que se iniciando con atraer interactuar y delectar verdad que como usted explicaba que es como la metodología de que de que tiene que ser repetitiva verdad eh tiene que ser constante siempre eh estar en ese círculo de atraer interactuar y delectar y después pues las diferentes herramientas que hay para que eh la la estrategia sean como un poco más eh y como que lleguen más a a los clientes de manera masiva excelente si la verdad que que toda esta parte de este proceso que se sigue para poder llegar a los diferentes clientes y segmentos está orientada con un propósito y ya sea que nosotros lo hagamos de manera masiva o de manera segmentada podemos lograr este el alcance que nosotros esperamos y recordemos verdad que lo decíamos el día de ayer que nosotros nos interesa más la parte de de cómo nosotros llegamos al cliente esa relación con el cliente más no la creación de un contenido porque como les decía en algún momento nosotros somos eh o generamos estrategias para el para nuestro marketing o nuestro mercadeo que estamos realizando con diferencia verdad que hay quienes que hacen son generadores de contenido que eso es otra cosa que está sumamente alejado de esto muy bien nuevamente el tiempo se nos va rapidito ya son pasaditas las nueve así que gracias nos vemos el día de mañana puntualitos a las ocho y descansan sueñan bonito y chao buenas noches gracias gracias